Nicolás Sarkozy aboga por Rusia. Pide abolir las sanciones contra ese país a causa de su papel en Ucrania. El expresidente francés se pronuncia así en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Rusia. Estoy entre los que piensan que las sanciones deben ser abolidas. Tenemos una gran cantidad de otros problemas y no podemos darnos el lujo de sufrir a causa de los problemas creados artificialmente. Y deberíamos darnos la mano, porque el jugador más fuerte ahora es Rusia, representado por el presidente Putin. Acerca de la crisis de Ucrania en curso, Sarkozy comenta que este problema no se resolverá si no lo tratan de resolver todos juntos. Y urge hacerlo, ya que el tiempo trabaja en contra. Con información de la oficina de Moscú, Rusia, Noticias Xinhua.